Bienvenidos a Caja Musical. Un espacio dedicado a la música y la actualidad. Con anécdotas, entrevistas, opinión, agenda cultural y de eventos de la Florida Central y Venezuela. Nos escuchas a través de más 100.7. Caja Musical comienza ahora. Y ahora con ustedes, Ignacio Carrasquero. Aló, aló, aló. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Caja Musical a través de más 100.7 FM porque tus oídos merecen más. Llegamos como todos los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. A través de esta señal 100.7 FM para, bueno, buena parte de la ciudad de Orlando. Y si está más al sur, por el área de Kissimmee, nos pueden escuchar a través de www.mascienfm.com. También nuestro fanpage en Facebook, Mascien FM. Hoy estoy un poquito perdido por dos razones. Una, vengo corriendo una reunión. Ah, lo ok. Una segunda reunión, una presencial y una por Zoom. Y segundo porque Don Efraín González, y pido aplausos, y nos va a poner el, está en los controles el día de hoy. Y yo estoy, yo estoy, ya escuchan a Juan, ya lo vamos a presentar. Y yo estoy hoy tras cámara. Tenemos hoy la producción y asistencia de, bueno, y manejo de todo. De todo. De Efraín González, por ahí escuchamos a Juan. Bueno, veníamos de corre-corre, como les decía al principio. Pero bueno, ya acá, como todos ustedes, como todos los lunes, miércoles y viernes, recuerden nuestras redes sociales, arroba, más 100 FM, arroba Caja Musical Piso, y nuestro canal de YouTube, arroba Caja Musical Radio. Bienvenidos, bienvenidos, Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Ignacio. Qué bueno estar hoy. Tenemos un súper programa, Ignacio. Primero, porque tenemos a Efraín. Eso ya de por sí es un... Es un plus. Es un plus que nos ganamos hoy. Para aquellos que no conocen al señor Efraín, es una persona que aquí trabaja en la emisora. Él es el ingeniero productor. El jefe, la verdad. The boss. The boss. Big boss. The big boss. Él queda aquí, Ignacio, más o menos, ¿qué? 14 horas al día, más o menos, 14, 15 horas. Ahí se me fue esto. Más o menos, 14 a 15 horas. Todos los días. Aquí nunca... O sea, hasta el domingo trabaja Efraín. Yo a veces he pasado por aquí y veo el carro de Efraín. De Efraín por aquí. Y yo, Efraín, todavía está aquí. Y sí. Tú sabes que a mí estos micrófonos no me tienen. Yo, ahora sí. No, es la cajita. Es la cajita, ya la tengo. Oye, yo no sé. Estoy empavado. Efraín. No, era la cajita. No, no, es que... Oye, Efra, o es allá... O es aquí. Usualmente quiere hacer que hace los daños. Pero persigue el cuente. Bueno, yo sé. ¿Quién es el que hace aquí los daños generalmente o así? Bo. Mira que el jueves tienes una clase de yoga pendiente. No te hagas el pendejo. No, mira. ¿Sabes qué? Que le comenté a nuestro amigo Vicente. Vicente. Y Vicente me dijo, yo voy a apagar el teléfono. Para que no lo apagas. Mira, hablando de cosas serias, aunque bueno, la semana, el fin de semana tuvo bastantes noticias, pero hoy vamos a estar netamente musicales. Vamos a tratar de estar más relajados. Y para ello vamos a tener un invitado. Dos. No, bueno, estoy hablando del invitar. Otra sorpresa. Ah, exacto. Vamos a tener un invitado vía telefónica, vía Skype. Él se encuentra en Washington DC, si mal no recuerdo. Jonathan Acosta. Él es un cuatrista, músico y compositor venezolano. Estaremos con él en el día de hoy. No sé si Efraín ya lo tiene por ahí a mano. Sí, señor. Bueno, vamos a contactar. ¡Mira! ¡Hey, Jonathan! ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Jonathan, buenas noches. Ah, ya me tienen aquí en el aire. Ya estoy en el aire. ¿Dónde estamos? Agárrese, agárrese, no vaya flotando. Eso, qué bueno tener. Señoras y señores, les tengo el gusto de presentar a un cantautor venezolano que tuve, he tenido el placer de estar con él en dos ocasiones, que he estado aquí en Orlando. Y bueno, da la casualidad que él toca un instrumento que yo te digo que el que lo vea tocando, míralo, míralo, ahí está, amigos, todos, para que lo vean. Eso se llama un cuatro, ¿verdad? Ahora, el que toques es porque tiene dedos biónicos, no sé qué, porque yo te digo, yo solo le doy la mano, dándole a eso, yo quedo loco. Pero, volviendo al tema, ¿en dónde fue que lo vi por primera vez? Acá en la ciudad de Orlando. En la ciudad de Orlando, dando un concierto, yo estaba, pues, en casa de Venezuela ayudando y todo, y después del concierto, ¿no? Nos quedamos siempre ahí ayudando a bajar todos, y resulta que hay una, hay alguien. Tú sabes, Efraín, que como hoy el programa es ligero, Juan hace la acotación, que él se quedó ayudando. Bueno, sí, bueno, colaborando, colaborando. Te estoy echando de broma que hoy estamos tomando el programa ligero. Hoy es ligero. Hoy estamos, quedamos contagiados el día viernes. Está bien. El día viernes quedamos, ¿sabes qué? Efraín, Efraín me decía al final del programa, ¿de qué estaban hablando ustedes? Que estaban muertos de la risa, y dice, mira, ahí está otra. Efraín, ¿tú no has visto la foto de Ignacio? Hable directo el micrófono. Oye, ¿no has visto, no has visto la foto que estamos refiriendo? Haciendo la yoga. Oye, con solo verlo da dolor, duele, pero bueno, él está haciendo yoga. Yo le dije, ¿estás haciendo qué? ¿Yoga o qué? Sí, estás haciendo yoga. Con la edad por ahí, ¿no? Me escuchan. Ah, es que, ahora me te acuerdan de mí. Ah, viste, viste. Es que, bueno, es que según Ignacio me dice, dice que supuestamente le dieron por fin vista buena a Sirius Soleil, creo que te van a contratar y está practicando para hacer el contorsionismo. Creo que lo van a mantener en una cajita así de 4x4. Ojalá se dé eso, fíjate. Bueno, pero... No creo, no creo. Y esto es la práctica. Estoy novato todavía. Bueno, pero de todas maneras, valió la pena. Y conociste a Jonathan en ese evento de Casa Venezuela. Sí, conocí a Jonathan en ese evento. Y lo más interesante es que cuando íbamos saliendo ya, ¿no? Da la casualidad que mi señora conoce una venezolana muy especial, una mujer... Tú la conoces, ¿no? Yuribel. ¿La conoces, Jonathan? Yuribel. Sí, sí, sí. Claro, bueno, nos conocimos ese día. Pero acuérdate que quien se conoce a través de la música se conoce eternamente, ¿no? Entonces... Bueno, en todo caso, se unieron, en un momento, se unieron a cantar. Pero tú sabes que hubo una canción que yo le he pedido a mi amigo, que empecemos, si es posible. Claro, claro. Que empecemos con esa canción porque me recuerda, en parte, mi país. Ok. En cuarto de todo, Caballo Viejo. Ah, un mundo. Ok. Ah, un mundo. Si es posible, podríamos darle un... Empezar con Caballo Viejo. Mira, pero esto es así, ¿vale? ¿Has así? Mira, yo te lo dije, sin pene y no gloria. Sin anestesia. Sin pene y con mucha gloria. Pero óyeme, pon atención. ¿Listo? ¿Me dices cuándo? No sé si se escucha ahí el cuadro. Sí, sí, claro, dale. Pero cuando... Ya, y ver, va. Dale. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Anda, anda, el carotán reverdece, y guamachito florece, y las hojas se revientan. Caballo le dan sabana, porque está viejo y cansado, y se va por la mañana con su pasito apurado. Míralo, 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 míralo. A verse con su potranca, que lo tiene en barbascar. Caballo da tiempo al tiempo, porque le sobra la verdad. Caballo viejo no puede perder la flor que le da. Dale, Ignacio, cántala. ¿Por qué después de esta vida no hay otra oportunidad? ¡Bravo! Mira, te tenemos esta sorpresa tan especial. ¡Vamos, maravillosa, mi amor! Esto sí es una sorpresa de verdad, verdad. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno que te gustó! ¡Qué honor poder cantar con esa voz a terciopelada! Por eso te eriza la piel. No, pero tampoco así. ¡Qué bueno que te gustó la travesura que hizo Juan! Juan me informa, yo estaba hoy de reunión en reunión, y me dice, mira, ¿podemos hacer esto? Yo, bueno, sí, ¿podemos hacer tal cosa? Bueno, sí. Ah, por cierto, hubo una amiga muy especial, y él no sabe nada, pero yo, bueno, vamos a darle, pero sí, muy emotivo, está genial. Esto es una complicidad. Pero mira, la complicidad fue, la complicidad también fue parte de Fabi, porque yo no tenía el teléfono, y yo decía, pero es que no lo tengo, yo lo tengo. Bueno, me lo dio. Mira, quiero leer por aquí unos comentarios que nos hacen a través del Facebook, nos dicen qué belleza, y nos ponen un corazón. Está en sintonía José Rafael Olmos desde Lima, Perú. Un abrazo. ¡Eso! Está Gihan, conectada hoy en día desde Orlando, aunque reside en Montreal, y nos envía un corazón también, que una belleza ponen por acá. Mira, y se me ocurrió la idea. Por eso me dice que cuando la gana, mira, no hay horario ni fecha en el calendario, cuando la gana se junta. Bueno, y yo la llamo y le digo, mira, Yuribel, tengo una idea, tengo un invitado especial en el programa de mi amigo Caja Musical esta noche, y me gustaría estar presente, que tú estuvieras para darle la sorpresa. Y él sabe. Y yo, no. Yo sí. Bueno, déjame ver que tengo 20 mil cosas para hacer, pero estoy muy enredado. Yo entiendo, es un último minuto, ¿no? Y me dijo, me llamó y dijo, ya voy. Y yo, ok, vamos. Ignacio, te toca cantar a ti. Lo ponemos a cantar a él, ¿te parece? Mira, no, yo creo que Ignacio, vamos, vamos, vamos. Necesito, necesito unos. Ignacio, control este, este, esta huataca aquí. Porque esta huataca. Yo pongo el orden. Si no le ponen control a esta huataca, aquí no van a dar a las 6 de la mañana. Yo pongo el orden, pero yo para cantarla únicamente, únicamente, o sea, solamente puedo hacerlo después de un par de tragos y no, no es correcto. Ah, bueno. Y con yoga. Y con yoga, el yoga ayuda también a relajarse. Pero, bueno, no. La cuenta que el que toma, el que bebe los lunes, bebe toda la semana. Es así, eso dicen por ahí. Mira, Jonathan, ahora, ahora sí, nuevamente, formalmente, bienvenido y agradecido que estés acá con nosotros. Bueno, y cuéntanos un poco qué de para este, qué proyectos tienes para este 2022 que ha sido, bueno, un par de años bien complicados, ¿no? A nivel profesional, no, no me refiero a ti, pero en general, con el tema de la pandemia, ha tocado reinventarse, ha tocado buscar nuevas maneras de llegarle al público, ¿no? Las presentaciones, etcétera. ¿Cómo vislumbras y qué proyectos tienes para este 2022? Bueno, mira, fíjate, yo voy a empezar de atrás hacia adelante. Yo tengo que darte la razón con todo eso que acabas de decir, que han sido años muy desafiantes. Son etapas que nos han llamado a un crecimiento de conciencia inminente, ¿no? Y aquel que no haya podido tomar estos tiempos para crecer y evolucionar a nivel de conciencia individual, pues bueno, definitivamente perdió una gran oportunidad porque estos tiempos en donde fuimos obligados pues básicamente a confinarnos allí en nuestras casas, en nuestra habitación, con nuestra familia, algunos y algunos solos, bueno, nos invitó estos tiempos a reflexionar sobre muchas cosas y quien hace vida y profesión del arte, como bien lo hago yo, pues quiero manifestarles que eso fue bien aterrante los primeros meses, ¿no? Los primeros dos meses fueron meses de mucha confusión. Tuvimos que suspender una gira que ya teníamos prevista por toda la costa este de los Estados Unidos, inclusive en Tampa, en Orlando, en Miami, ya había boletería, ya estaba buena parte vendida, nos tocó devolver dinero, nos tocó responsablemente pues responderle a la productora, responderle a nuestros anunciantes, a nuestros patrocinantes, ¿no? Aquello fue bien complicado, pero nos dejó a todos como equipo de trabajo y además como familia porque tengo la dicha de trabajar también con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, que me acompañan pues a todo lo que hago y en cada proyecto, nos dejó una gran enseñanza, nos dejó una gran enseñanza y una gran riqueza. Hoy día pues estamos haciendo conciertos, estamos presentando la mayoría de los conciertos presenciales que hacemos, también procuramos transmitirlos online y tenemos, bueno, todo un equipo de producción audiovisual que lo encabeza la compañía Bravo Films en media y con ellos pues estamos haciendo conciertos, hemos venido haciendo conciertos para todo el mundo, que es lo que nos permite la magia de la tecnología. Te puedo decir que fuimos, además con mucha responsabilidad, con mucha alegría, te puedo decir que fuimos los primeros en lanzarnos al agua y decir, bueno, vamos a hacer un concierto online, vamos a transmitirlo, vamos a atrevernos a vender tickets online y bendito Dios pudimos salir ilesos, ¿no? Porque hay unos que no han salido, a veces la tecnología te juega malas pasadas y terminas no saliendo, ¿no? Nosotros la mayoría de las cosas las hacemos en vivo, o mejor dicho, todo lo procuramos hacer en vivo. De allí también salió de la pandemia el programa La Butaca Hispana. Los invito también a que ustedes puedan disfrutar de La Butaca Hispana, que es un programa que transmitimos los jueves en vivo y directo. Allí cantamos con invitados especiales, con artistas de todas las nacionalidades y bueno, ha sido una experiencia maravillosa, pues a través de estas ventanitas que nos permite la tecnología, pues conectarnos con tantos artistas, con tanta gente que está haciendo cosas maravillosas y bueno, por supuesto, también conectarnos con tantas personas en el mundo. Entonces, bueno, ¿qué viene para este 2022? Mira, viene un lanzamiento de mi tercer álbum que se titula Yo Soy Latino. Es un tributo al continente. Vamos a hacer 11 clásicos del continente. Le cantamos a Argentina, a Venezuela, a Colombia, a las Antillas, a México, a Centroamérica, Brasil. Bueno, estamos con mucha humildad pues tratando, venimos ya desde hace más de un año y medio trabajando en esta producción y lo hemos venido haciendo con mucho cuidado, con mucho detenimiento, tratando de seleccionar los mejores temas. Allí tenemos además invitados especiales, como por ejemplo, Jorge Glenn, que para mí es el cuatrista más grande que ha dado la madre patria. Es un extraterrestre. Ese hombre no hay que decir, no hay cómo describir a Jorge. Bueno, él forma parte de la producción discográfica. Está Domingo Pagliuca, un trombonista que recién acaba de ganar mejor álbum de música clásica. Latin Grammy, el mejor álbum de música clásica. Antes de pasar a eso. Ahí estás nombrando unos pesos pesados. Yo quería aprovechar y te interrumpimos un segundito. Esteban Escobar nos envía saludos, mi pana. Y gracias, amigo Jonathan. Un saludo sincero y un abrazo. Excelente. Nombraste ahí, bueno, Jorge Glenn, imagínate. Grandes músicos venezolanos. También hablabas de que haces, te paseas, ¿no? Por distintos géneros de distintos países latinoamericanos. Por ahí escuchaba hoy y veía en YouTube un tema que haces, si mal no recuerdo, del Perú. Sí, bueno, yo vengo haciendo un canto a Latinoamérica, ¿no? Hemos venido concentrando nuestro trabajo y mi composición la he venido concentrando, pues, en lo que somos como hispanos. Porque además el haber emigrado, pues, nos ha dado una gran enseñanza a todos. Yo creo que nosotros como comunidad venezolana tenemos que aprender de las comunidades que ya tienen, pues, un montón de años haciendo comunidad en tierra extranjera. Y, bueno, para nadie es un secreto que nosotros como venezolanos, pues, es primera vez que estamos en etapas, en este tipo de etapas y de procesos y no sabemos emigrar. Y de aquí, por ejemplo, te voy a cantar esta canción. Pero antes de, antes de, antes de, yo sé que Yuribel y ustedes tienen una cosa muy, muy especial, que los dos fueron nominados a Grammys, ¿verdad? Sí, yo, en el 2017 tuvimos nominados los premios Latin Grammy. Exacto, Latin Grammy. Pido permiso. Eso, este, bueno, esperamos con este álbum, pues, pasar a una, a una fase, a una fase que nos ponga ya a un paso de la alfombra roja, ¿no? Entonces, pero, pero seguimos trabajando definitivamente. Yo siento que ese tipo de galardones, bueno, son, son galardones que, que, que todo artista busca, ¿no? Y que todo artista tiene allí como meta, ¿no? Como objetivo. Pero más allá de un galardón es lo que uno puede dejar en, 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 en trascendencia, pues, como, 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 como cantante, como artista, todo lo que se le puede aportar, pues, a la sociedad misma y a las nuevas generaciones. Y en eso es que hemos venido trabajando. Mira, por ejemplo, esta canción, Americanos Somos, es una canción de mi autoría, la puedes conseguir también en YouTube y en cualquier plataforma. Bueno, usted coloca allí, usted le pide a Spotify, a Alesa, a Siri, ya usted le pide, Americanos Somos, de, de Jonathan Acosta, y ahí le aparece. Pero no como, como dice Arán, Selena, mi hija, dice, Americanos Tomo. Vamos a escucharte. Canto, canto a la Argentina, canto a la Argentina, como canto a El Salvador, canto al pueblo mío, canto a Venezuela, canto a mi Colombia, Nicaragua, Puerto Rico, las Antillas y Ecuador. Soy de los Andes, de una tierra grande, de verdes franeras, de pepa dulce, playas y sol. Soy americano, como el continente, de muchos colores, que hace tan bella toda mi gente. Y al final acordamos, te canto el pedacito que hay. El que acordamos, el pedacito que acordamos. Bueno, hay algo que quiero, que tenemos esta invitada tan especial, que ella me estaba contando antes de que entráramos al show. Ignacio, tú has conocido a una artista que haya pasado por todos los continentes, menos por uno, representando a su país, llevando el arpa a países como, China, ¿verdad? China, Japón. Y me decía, los japoneses y los chinos y todo el mundo se convierten. Es una locura cuando oyen esta música. Y que se enamoran de esta música y quieren oír más. Yolimar, me estabas contando hoy una historia muy bonita, que yo creo que es una de las que más te acuerdas. Si Jonathan nos lo permite, nos lo va a contar rapidito. Yolimar, ¿es ok? No, pero fue esto, claro que sí, claro. Vamos a escucharte. Dale, la historia que me contaste, un poquito más cerca del micrófono. Ser pioneros en llevar ARPA 4 y Maracas a Australia, a estar en Sydney, en Canberra, y que conocer comunidades indígenas que comparten... A ver, yo digo que Jonathan puede coincidir con esto que voy a comentar, que la música es un idioma universal. Definitivamente no necesitamos pues tener un idioma hablado, ¿ok? Nuestro idioma coincide en decir algo, visitar el Líbano, visitar Siria, y que nuestros músicos toquen el laúd y ellos no puedan tocar la bandola llanera, que la bandola llanera desciende del laúd. O sea, son experiencias que se han compartido en China. Pues el Mr. Kunt, que era el director de cultura del Centro de Arte de Hong Kong, maravillado con el ARPA Llanera, con el 4, con las maracas, siempre, siempre pedía una actividad de calle, ¿no? Pues me parecía muy elitesco y muy merecida que nuestra música esté en los teatros, más para las celebraciones de nuestras fechas patrias, pero siempre yo quería el contacto con la gente en la calle, ¿ok? Y eso es algo impresionante. Sabemos que los asiáticos son aficionados a las cámaras fotográficas. Muchísimas. A los lentes inmensos y a todo eso, pues, esa experiencia de estar frente a una estación de tren, de metro, y que converjan tantas personas a apreciar nuestra música, eso lo pueden también, pues, visualizar en YouTube y sentirlo como lo sentimos nosotros. Está como Compases de Integración en Hong Kong. Pueden visitarlo, que con Compases de Integración estuvimos nominados al Grammy. Y, pues, ver la actitud y la aceptación de los asiáticos hacia nuestra música llanera y venezolana y colombiana. Entonces, es una gran experiencia. Cuatro continentes visitados. Me pongo aquí a hablar del enriquecimiento, pues, que recibimos también de todas estas culturas. Es impresionante. Definitivamente que el que no se sienta conmovido con la música, para mí no tiene alma. No tiene. Es como el que no se conmueva con un poema o con un detalle, ¿no? Y la música, evidentemente, para nosotros, que bien decía Jonathan al comienzo de su intervención, somos malos inmigrantes, ¿no? Primero es algo relativamente o bastante nuevo para nosotros, que usualmente estuvimos acostumbrados a ser un país receptor de inmigrantes y no generar inmigración. Y nos cuesta, nos cuesta. Yo que soy caraqueño me preguntaba al principio, ¿por eso tengo el Ávila acá? Porque esa era mi vista de todas las mañanas. Ese era mi café de todas las mañanas. La vista del Ávila. Y yo tenía, yo tenía, la vista de mi balcón era mi querencia, que era la casa del tío Simón. Era prácticamente mi vecino y su hija Betzimar, que la conozco hace muchos años. Y bueno, escuchar el acetato del disco de la tonada, bueno, se me están aguando los ojos. El que no se conmueva con eso no tiene alma. Yo me vine desarmada, apenas mi cuatro me llegó hace un mes. Ah, bueno, eso es otro programa. Y esto fue una llamada telefónica hacia lo loco. Y sin embargo, puedo hacer algo que está nuevecito, y ya vamos a hacer el video, que dice algo como que... Y Jonathan, ¿le puede ayudar ahí? Voy a llorar a hacer, insténtalo ahí. Voy a simplificar. Voy pintando el horizonte en un lienzo y acuarelas. Y aunque muy lejos me encuentro, sueño contigo, ¿quién? Venezuela. Venezuela. Claro que sí, muy bien. ¡Bravo! Mira, te propago, nos vamos con esta nota alta al corte que tenemos que hacer. Ya regresamos con dos especiales, invitados especiales. Claro que sí, al regreso seguimos. Quiero recordarles que estamos con ustedes como todos los lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, a través de más 100.7 FM, porque tus oídos merecen más, y al 100.7 FM. Y nuestras redes sociales, Efra, cuando puedas, la pausa de auspicio y una pausita musical. Y ya regresamos. Estás escuchando Caja Musical. Nos escuchas a través de más 100.7. Volvemos luego de esta pausa. Más 100.7 FM llega a ti gracias al auspicio de los siguientes patrocinadores. Emigrando o por definir tu estatus en los Estados Unidos, envuelto en accidente de tránsito con lesionados, ayuda con el seguro social o bancarrota, en Venelegal encontrarás un equipo de profesionales para tramitar tus necesidades. www.venelegal.com 407-385-6388 Venelegal, tu cliente de confianza. No lo muevas, escuchas Caja Musical con Ignacio Carrasquero por más 100.7. Venelegal, tu cliente de confianza. Café, café, café. Traigo un rico café, un cafecito, compadre. Un café venezolano para alegrar el corazón animar a Venezuela con cacao y un marrón. ¡Vaya! Venezuela, ánimo Venezuela Venezuela, ánimo Venezuela Mujeres que trabajan, luchan, siembran con amor Somos costa, somos llano y los cueros del tambor ¡Vaya pues! Tierra de la furia y negra mina Que llevan de fiesta Su cintura fiesta Al son de la furbeta y el taquita Y de la mina Al son de la furbeta y el taquita Venezuela, ánimo Venezuela Venezuela, Venezuela Venezuela, ánimo Venezuela Cardenal de esperanza Rojizo volador Hombre próspero en el campo Y donde quiera con tesón Cantamos con gusto a todo lo hermoso No vengo de lejos, vengo de carona Donde baile el viento Y canta la aurora Donde baile el viento Y canta la aurora Venezuela, ánimo Venezuela Venezuela, ánimo Venezuela Vamos Venezuela con valor Vamos contra viento y marea La pesquilla aferrada al corazón Pongamos de lo nuestro lo mejor Vamos Venezuela con valor Vamos contra viento y marea La pesquilla aferrada al corazón Pongamos Pongamos de lo nuestro lo mejor Vamos El Caribe al norte Brasil por el sur Es equivalente Colombia al oeste Forman el cuadrante De nuestra Guayana Y toda esta tierra Y toda esta tierra Es venezolana Y toda esta tierra Y toda esta tierra Es venezolana Venezuela Venezuela, ánimo Venezuela Venezuela, ánimo Venezuela Venezuela, ánimo Venezuela Venezuela, ánimo Venezuela ¡Epa! Ánimo Venezuela Tratatumbo y la montaña Salen siempre como el sol El oriente y el roraima Qué tremenda inspiración Énimo Venezuela Buena música y buena información Es Caja Musical Con Ignacio Carrasquero Por más 100.7 Y estamos por acá de regreso Ánimo Venezuela, bueno Qué hermoso ese tema y tiene un poquito De calipso ahí al final, está bien sabroso Es lo que viene, una sorpresa ahorita Pero no diga, porque si dice no es sorpresa Pero Juan, él arruina la sorpresa Jonathan, hay alguien muy especial Un amigo mío Que me ha pedido el favor de que te mande un saludo Muy especial, él es Barquisimetano Barquisimetano, ibas bien Barquisimetano Esteban Escobar Oh wow Él vive aquí con su esposa Somos muy buenos amigos Una relación muy especial Y me ha pedido que te mande un saludo muy especial Y que sigas mostrando esa cultura Esa música Que llega al alma ¿Ok? Claro Bueno, gracias Gracias, igualmente Un saludo a mi barquisimeto querido Un saludo a mi gente Barquisimetana Que no deja de apoyarme Que sigue estando allí Que además sigue estando en mi corazón Espero verlos muy pronto Uno de mis grandes sueños Y de mis metas profesionales Es regresar a Barquisimeto Con un concierto Para toda la gente Que ama la música Que ama la tradición Lo que somos Lo que somos Como gente huara Que somos gente cálida Gente muy cercana La ciudad musical La ciudad musical de Venezuela Sin duda La capital musical de Venezuela Así que el último concierto Que hice en Barquisimeto Lo hice Antes de venirme acá En agosto del 2018 Que fue un concierto Con la Sinfónica del Estado Lara Hicimos un tributo A Simón Díaz Por cierto Lo consiguen en YouTube Estuvo cubierto Por la televisora Por Mar Televisión Y ahí Hicimos Hicimos cosas como esta Hicimos cosas Tú debes saber esta canción A ver La luna busca la sombra Y no la puede encontrar La luna busca la sombra Y no la puede encontrar Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada No llora en mar No llora en mar Nube de agua Silencia tanta marrugada Que toda leche Es aquel sol Y toda pena Se cura Nube de agua Nube de agua Nube de agua Que hermosa Que hermosa las tonadas Tío Simón Sin duda alguna Mira, se la compuse yo En el año 42 Más o menos No, pero Oye, mira Una belleza Es una tonada de Simón Hermosísima La tonada del cabretero Es la primera tonada Que compuso Simón Díaz De las más hermosas Sin duda alguna Un buen amigo Músico también Compositor y cantante Él tuvo una banda En Venezuela La llamada Luque Y los Astrolabios Actor venezolano Y Luque Hace una versión Hermosísima En uno de Un trabajo De hace unos años Ya Es un rockero Prestado Al folclor Venezolano Es un rockero Prestado Oye Yo conozco Unos cuantos Rockeros prestados Que han hecho Unos aportes Maravillosos A la música venezolana Claro que sí Mira También hay dos personas Que te mandan saludos Hilda Leal Y su novio Amigo Alfonso Están oyendo Y hay muchos Mira Tienes que aclarar eso Juan Tienes que aclarar Si el novio O el amigo No el novio Mira El whatsapp El whatsapp Me está volviendo Loco Todo el mundo Dice que cante Que cante Que cante Que cante Y yo Y otro me dice Que cante Ya que cante Y entonces Vamos a ver si El cotamos Que canten los dos Acabas de colocar allí De ánimo Venezuela Me llevó una época Bastante compleja En Venezuela Porque De hecho hay un video Anterior A ese que colocaste Que fue el primer video Que se hizo viral Que cuenta con más de Doscientas y pico Y mil de reproducciones Porque ese video Se hizo En una cola De comprar alimentos De comida De las más largas Del estado Lara En una época En donde Todos los Todo aquel Que llegaba con una camarita A grabar Las Las Kilométricas colas Entonces se los llevaban Detenidos O le decomisaban Las cámaras Y eso le ocurrió A muchos reporteros Y periodistas Del momento Y nosotros Lo que nos ideamos Fue Yo compuse Ánimo Venezuela Y dije Bueno esto hay que Estrenarlo Donde realmente Se necesita llevar Un canto de ánimo Un canto de optimismo Un canto de esperanza Entonces Fuimos a estrenar Ánimo Venezuela En una cola Y nos llevamos Unas cámaras Y le dijimos A los guardias Que estaban ahí Mira no Nosotros vinimos a cantar Le darle una serenata Y tal y que se yo Y total que Bueno finalmente Se dio a conocer Que tan largas Eran las colas A través de esta canción Ánimo Venezuela Y bueno Luego de eso Este video Que colocaste Que es en una de las colas De los adultos mayores Esas personas Que estaban allí Cantando Ánimo Venezuela Tenían ya tres días Haciendo una fila O una cola Para comprar Para cobrar Su pensión En un banco Y como puedes ver Ahí Bueno había niños Que nos llevamos De la academia De música Pandillas Gente del sistema Nacional De orquesta Sinfónico Algunos compañeros Egresados del sistema Como yo Estaban allí Haciendo cosas Pero el mensaje Era Vamos Venezuela Con valor Vamos contra viento Y marea La pesilla Aferrada Al corazón Pongamos de lo nuestro Lo mejor Venezuela Ánimo Venezuela Venezuela Ánimo Venezuela Eso es Ánimo Venezuela Mira Hay alguien que te A ustedes dos Discúlpame Ignacio Hay alguien que les quiere Mandar un saludo Que le gustaría Haber estado aquí presente En este especial De esta noche Es algo en que yo llevo En mi corazón Desde hace muchos años Que los quiere Los aprecia Y los admira Y me ha pedido El favor De que les diga Gracias Por representar A Venezuela Y todo Es mi señora esposa Fabi Y usted la conoce Un abrazo Para Fabi Con quien compartí Hace unos minutos Un beso Un abrazo Un abrazo Y gracias por confiar En nosotros Fabiola Sabes que Lo hacemos Desde el corazón ¿Cierto? Es así Y bueno Yuribel Te iba a hacer Una pregunta Venezuela Bueno Tiene muchos Se pasea Por una variedad De géneros Impresionante En cuanto al folklore Se refiere Evidentemente Somos Como es todo El continente americano Una mezcla De culturas De razas De gente De distintos orígenes Orígenes muy Muy diferentes Todos Y Nuestra Cultura Y Digamos Nuestra herencia musical Viene Como Todo eso Esa mezcla Europea Africana Indígena De todos Esos géneros Que son muchísimos Y muy variados Con cual te sientes Más cómoda Con cual te identificas Más O eres como yo Que de repente De acuerdo Al estado De ánimo Un día Te provoca Escuchar una tonada Pero el día siguiente Te vas por un merengue Caraqueño Quizás O un lambo Cumbia colombiana O una cumbia colombiana Vallenato O algo Sabes que Lo que dice Nuestro común amigo aquí Te comentaba que soy falconiana Correcto Donde se escuchan los vals Los vals Y esa Influencia caribeña Que tenemos De las islas Que tenemos cerquita Residente en el Zulia Escuchando gaitas Desde Todo el año De todo el año De todo el año Y esa afluencia Del hermano país Del hermano país Que es muy cercano Por la costa Ok Pero Me identifico Y soy cantante Del género musical Llanero Pero de Es muy variado Simón nos permitió Nos permitió Deleitarnos Porque Te toca Te toca Te toca Así como a ti Como tienes Sembrado El ávila En tu piel Pues así está Mi Venezuela Completa Porque tenemos No vale No vale No vale No me enfoque No me enfoque Dale Dale Orgullosa está de ti el libertador De tu estirpe De tu raza Mezcolanza De la arauca Vibrador Entonces Somos todos Somos todos Bueno Mira Mira Dile Frank que no me vaya a enfocar Por favor Ahora le toca Le toca la respuesta Ella cantó Ahora le toca A Jonathan Le toca a Jonathan Mira Por ejemplo En ese género Llanero Mira Eso que dice Por ejemplo Que Ay 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 La Ay Ay La 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 Se marchó El gabán De las tierras Bonitas De llano Hacia el mar Se fue pa' Cubapo Buscando su cielo Hacia estero Y pa' el mar A buscar la perla Que piensa El gabán No enriquecerá Se marchó El gabán De las tierras Bonitas De llano Hacia el mar Se fue el gabán Se marcha Una Juliana Eso, muy bien, muy bien Mira, pero se nos ha olvidado Hemos presentado a todo el mundo Menos a alguien muy especial Que también está haciendo parte del show Detrás de las cámaras Ah, detrás de las cámaras Que no sé si quieren lo presenten Pues no sé si quieren lo presentamos o no Estoy preguntando No puede salir en cámara No puede salir en cámara Ok, está bien, no le gusta No quiere Pero es el hijo de Yuri Bell Me imagino que la ayuda La ayuda en todo Ese es en la mano derecha de ella Según me han dicho Se puso rojo Se puso rojo Para los que no lo conocen Un joven Yo diría que los 30 Por ahí No, macho Le dijiste cara de viejo Bueno, bueno 20 Por ahí, bueno 22 años Le subiste 8 años Bueno, 22 años Un joven Y bueno Voy a andar más No voy a andar más con Juan Porque a mí me va a poner 70 Yo me voy a robar Yo me voy a robar un poquito de tiempo Jonathan ¿En qué tono estabas cantando La tonada ahorita? En re menor Re menor Deme tono para una tonada Usted va a tocar desde allá Mira, esto es un concierto ¿Vale? Dame un momentito Espérate que es que Esto lo voy a grabar Si me permiten ¿Ok? Yo vi de una garza mora Dándole combate a un río Así es Como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora Dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora Tu corazón con el mío Luna, 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 luna llena Menguante Luna, 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 luna llena Menguante Anda muchacho de casa Y me traes la carabina del amor Vamos a matar ese gavilán Que no le dé La gallina y el hombre Wow Definitivamente Pónganme de aplausos Don Efraín Si están amados Un aplauso Te dice un amigo mío músico Dígame si ensayaranos El señor Carrasquero Que tiene apellido Zuliano Por cierto ¿Tus raíces son Zulianas? Mis raíces son de los Andes El estado Tachira Rubio Bueno, no Escuque una parte Y Rubio otra Mira, Jonathan Pero tú debes saber Mira, tú debes saber Yuri, tú debes saber Esta que dice Calles de mi niñez Calles tranquilas Gentilando se van Detrás de la neblina Y al correr las miradas Se mecen las montañas En la colina gris De la calina Calles de mi niñez Calles tranquilas He descubierto He descubierto en ti Toda mi vida Cómo poder volver a ser de ti En tu pensamiento Y volver a tener El sueño azul De aquellos tiempos Hermoso Hermoso No, 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 no Esa es la parte andina ¿Viste? Es que Jonathan Te voy a hacer una pregunta Se nota la La diferencia Ahí De Bueno De acuerdo a las regiones ¿No? De estilos De estilos Que esto se nota Más de los Andes Quizás Ah, claro Y lo que comentamos Al principio Que Venezuela Es tan diverso Musicalmente Bueno En todos los aspectos Pero musicalmente Tiene una diversidad Inmensa En el tema Que escuchamos El video que compartíamos Al final cerraba Con un calipso Que bueno La influencia De las islas De Trinidad En particular En el oriente Sur oriente Del país Y Claro, bueno Y eso Y a propósito De oriente Bueno En oriente Te encuentras Un montón de cosas Este Porque Bueno Es sumamente rico En géneros Rico en instrumentación En mezcolanza ¿No? Claro, claro El polo margarita Mira Mira, si tú quieres Sorprender A cualquier persona En el mundo A cualquier músico En el mundo Desde el más grande Hasta el más pequeñito Y lo digo en edad No en talento Desde el más grande Al más pequeñito Músico Toca un merengue Venezolano Toca un aguinaldo Venezolano No hay forma De que lo puedan hacer Porque es que Es una Es un atravesado Por ejemplo Ese que dice Aunque de tu pueblo Al mío Hay un paso Hay un paso Aunque de tu pueblo Al mío Hay un paso Hay un paso Yo no me quedo Morrillo Ni borracho Ni borracho Tu alma Dicho que tu padre Anda Dejó petar Mar No hay Y acerque ese viejo A la relevaniza Después yo tenga que saltar Y después tú tengas que sufrir Y después tú piensas que llorar Y después tú tengas que sufrir El ave que ayer voló Presagiando tu partida Era gaviota perdida Como perdido es tu amor Mira y sabes algo Hablando musicalmente Son personas que se rigen por un Por una partitura Por una partitura Por un papel Entonces no le van a cuadrar No le van a cuadrar nunca los tiempos Presagiando tu partida Era gaviota perdida Como perdido es tu amor Ya, ya, ya estoy impostando No, no, no Déjalo a ti Mira Yo te voy a hacer una pregunta Jonathan Yo creo que En mucho tiempo Que yo llevo Viniendo aquí al programa Con Ignacio Hemos tenido Invitados especiales Pero ustedes dos Han hecho algo Que yo Jamás lo había visto Que es un concierto De un par de músicos Tan especiales Por este medio Y me aguaron los ojos Y me aguaron el ojo Y yo Lo único que hice fue Dos llamadas Dame un segundo Ajá, ajá Yo eres de Colombia, ¿verdad? Sí, señor Medellín Paisa Al sonar los tambores Ay, Dios mío Ay, esa negra se amaña Y al compás de la caña Va soltando tus amores Ay, esa negra soledad La que no son mi cumbia Esa negra se la voy a mi caramba Con la polla de colora Por eso digo que baila sabroso soledad Con la polla de colora Por eso digo que baila sabroso si caramba Con la polla de colora Gracias, gracias Gracias, lo único que te puedo decir es A ambos Y a dos personas Que han hecho esto posible Ignacio Que se le aguaron los ojos Yo nunca lo había visto así Y el Mi amigo Efraín Que se quedó otro de shows Lo ha disfrutado yo también De los pocos shows Que has visto así Efraín, ¿verdad? ¿O no? Mirá, si es una caja musical Exacto Es así Perdón, Jonathan Quiero, bueno, agradecerte Que hayas estado con nosotros Reiterarte que, bueno Esta es tu casa Cuando quieras Bienvenido para seguir conversando Y compartiendo Espero que este 2022 Sea, bueno Todo positivo Todo lo mejor Para ti Y tus proyectos Por favor, recuérdanos Tus redes sociales Para el que aún no te siga O no te conozca Y quiera conocer Bueno, ver un poco más De lo que tú haces Claro Arroba Acosta Canta Se me conoce En redes sociales Y en todas las plataformas Con Acosta Canta Sencillo Arroba Acosta Canta Nos conecta de manera directa El hashtag Ánimo Venezuela El hashtag Yo soy latino Nos conecta de manera Inmediata Y ahí estoy yo Siempre respondiendo Y estoy yo Siempre atento A las preguntas Que me hacen A las conexiones Que desean hacer Como les invité Al inicio del programa Los invito Que disfruten De la butaca hispana Que transmitimos Los jueves en vivo A través de mi canal De YouTube Acosta Canta Y bueno Que sigan Creyendo en la música En el arte A nivel global No solamente Tiene que ser La música venezolana Hay muchas cosas Hay muchos géneros Y ritmos Que compartimos Que nos conectan Que son un punto de encuentro A nivel cultural El bolero El danzón Un buen chacha Todas estas cosas Maravillosas Que la música Nos brinda Es el lenguaje universal Que nos permite Superar barreras De religiones Barreras políticas De cualquier ideología Bueno Ahí está siempre La música Generando un punto De encuentro Por supuesto Siempre De la mano de Dios Del Espíritu Santo Que es Quien es El único Que rige Pues nuestra vida Así que bueno Muchísimas gracias Por la invitación Ignacio Gracias también Por supuesto Mi querido Juancho Saldarriaga Y mira Que tremenda sorpresa Me das con Yuribel Que cosa tan magnífica Y bueno Ahí vamos a estar haciendo Tenemos un especial sinfónico Que vamos a estar estrenando El 26 de marzo En Washington D.C. Y también lo vamos a estar Por supuesto Anunciando por acá Si no lo permite Y tú me prometiste algo Que antes de irte Ibas a tocarla ¿Verdad? Y nos despedimos Nos despedimos con esa ¿Ok? Mira Esta que dice Llevo en mi sangre La espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo Ni el nido al turpear Soy como el viento en la nieve Siento el caribe Como una mujer Soy así ¿Qué voy a ser? De los montes quiero la inmensidad Y del río la acuarela Y de ti los hijos Te sembran Nuevas estrellas Y si un día tengo De naufragar Y el tifón rompe mis venas Enterrar mi cuerpo Cerca del mar En Venezuela En Venezuela Bravo Gracias Excelente Excelente Juan, ya me debes dos Yo te debo dos Dos lloronas en vivo Dos lloronas Esto lo solucionas con yo Terminamos riendo Tienes que ver la foto Esa foto Cuando tú la veas Tú vas a decir ¿Y este qué está haciendo? Con las dos cosas Pero vamos a cerrar Con broche de oro Para ver las lágrimas Como son ¿Vale? ¿Se puede? A ver ¿Sí? Ok El jefe dijo que sí Tocará despedirme Gracias Yuribel Encantado de escucharte Hermosísima voz Y muy complacido De compartir esta hora contigo Jonathan, gracias por permitirme Estar en tu espacio también Esto era dedicado a ti Y me pidieron que te diéramos La sorpresa Pero vamos Yo quiero que usted me enfoque A este señor, por favor Porque de verdad Me tengo que despedir Me pidiste también Que dijera en mis redes sociales Correcto Alemanyuribel Arroba Alemanyuribel Me consiguen Y yo sé que va a haber Una próxima oportunidad Claro que sí Donde nos podamos deleitar Uf Muchísimo mejor Claro que sí Cuando venga Jonathan Usted señor Que hace magia Con esas cámaras Con ese sonido Y es que yo quiero Tanto a mi Caracas No, no Cante usted Dale, dale Ignacio Poquito Dale Yo te sigo Eso Escucha Que yo le pido a Dios Cuando yo muera Que el último compás Sobre mi tumba Está escrito El último compás De la alma llanera Y así Y así Y así Nací en esta primera De la arauca Vibrador Soy hermano De la espuma De las casas De las rosas Soy hermano De la espuma De la casa De las rosas Y del sol Me arrulló La viva diana De la brisa En el palmar Y por eso Tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso Tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo Lloro Canto Sueño Con claveles De pasión Con claveles De pasión Amo Lloro Río Sueño Para honrar Las rubias Crines Del potro De mi amador Yo nací En esta ribera De la arauca Vibrador Soy hermano De la espuma De las casas De las rosas Y del sol Wow Señoras y señores Ignacio Carrasquero Caja Musical Muchas gracias Efraín Muchas gracias Efraín Buenas noches Esto fue Caja Musical Gracias por la compañía Recuerden que pueden seguirnos En nuestras redes sociales Aroba Caja Musical Piso Bajo Y nuestra página de Facebook Más 100 FM O manden textualizado Visitando nuestro blog Caja Musical VE Punto Blogspot Punto com Hasta la próxima WUOHLP Union Park Orlando Más 100.7 Porque tus oídos Merecen más Más 100 Más 100